¿Cómo formalizo esto? Pues simplemente tengo que tomar el límite en atendiendo infinito. Y lo que obtenemos es una expresión sencilla a la par que hermosa, que es la exponencial, la evolución exponencial. Esta fórmula es exactamente lo mismo que este problema del valor inicial para esta ecuación diferencial ordinario. Es un ejercicio muy sencillo, resolver esta ecuación para obtener esta fórmula. Esto está muy bien si yo tengo una inversión segura. Yo meto un capital en el banco, el banco me asegura tanto el capital como ese interés, pero esos intereses por lo general son bajos. Yo también puedo llevar a cabo una inversión con riesgo, en general el interés esperado es mayor. ¿Cómo formalizaríamos la inversión con riesgo? En este caso necesitamos un objeto un poco más sofisticado, que es una ecuación diferencial estocástica. Si veis esta parte es exactamente la misma que la anterior, pero ahora tengo un término nuevo. Este es un término de ruido, donde tengo unas fluctuaciones en forma de ruido blanco, que según pasa el tiempo perturban el interés esperado. Así que por un lado el interés esperado es mayor, pero por otro lado, como tengo fluctuaciones, pues puedo tener sorpresas tanto agradables como desagradables. Bueno, pues seguramente os habéis dado cuenta que la notación es diferente, pero el cambio de notación se corresponde con el hecho de que estamos con objetos matemáticos que son profundamente diferentes. En este caso, la solución de la ecuación diferencial ordinaria es una función suave, que yo puedo derivar. En este caso, usamos otra notación porque el ruido blanco, que me lo inducen incrementos de movimiento browniano, pues me da un problema en su definición matemática. El movimiento browniano es un objeto que con probabilidad 1 es no diferenciable en todo punto. Por lo tanto, su derivada no está bien definida. Para darle un sentido a esta ecuación, tengo que usar cálculo de hito, tengo que usar la integral de hito. Si doy con la integral de hito, esto ya tiene un sentido pleno. Pero también esto me provoca un efecto curioso, que es el siguiente. Yo puedo resolver explícitamente esta ecuación y obtengo este resultado. Este proceso se conoce como movimiento browniano geométrico. Como veis, esta fórmula no se corresponde con la solución usando cálculo diferencial usual de esta ecuación. Este término es el término de corrección de hito. Porque el cálculo de hito no ve las reglas del cálculo usual. Son otras reglas diferentes. Pero puedo usarlas y resolver esta ecuación explícitamente. Vamos a complicar ahora un poco más el problema. Ahora vamos a asumir que tenemos dos posibilidades de inversión. Una es la segura, pongo el dinero en el banco y recibo un interés. Y otra es la que tiene riesgo. He complicado un poco más la ecuación. Ahora, el interés esperado y sigma, que es la volatilidad, que me dice la amplitud, las fluctuaciones del interés, dependen del tiempo. Antes eran constantes, ahora son funciones del tiempo. Tengo estas dos posibilidades de inversión, ¿cuál escojo? Bueno, pues en general no me va a interesar ni escoger ni una ni otra. Si no, lo que voy a hacer es poner parte de mi capital en una y parte de mi capital en otra. Y esto lo voy a formalizar con un control pi, que está entre 0 y 1. Pi es la fracción de mi capital que yo pongo en la inversión con riesgo. Y 1 menos pi, por lo tanto, es la que pongo en la inversión segura. Pi, por lo tanto, va a estar entre 0 y 1. Y en general lo voy a dejar depender del tiempo, porque según vaya pasando el tiempo, yo puedo poner mi capital entre ambas inversiones. ¿Bien? Bueno, esta ecuación todavía es exactamente soluble. Ahora, desde luego en la fórmula aparecen integrales que no están hechas de forma explícita, porque hay funciones que no conocemos de forma explícita. Pero, quitando esa salvedad, la solución es explícita y exacta. De nuevo aparece el término de corrección debido al cálculo de HITO. Y ahora lo que yo quiero encontrar es la cartera de inversiones pi, la estrategia de inversión pi, óptima. Pero antes de saber cuál es la óptima, tengo que decir óptima en qué sentido. Pues en el siguiente sentido. Voy a considerar una función de utilidad. La función de utilidad, por motivos de modelización, es cóncava. Y en nuestro caso vamos a escoger el logaritmo neperiano. En un momento voy a explicar por qué. Y lo que queremos maximizar es el valor esperado. Tengas en cuenta que esto es un proceso estocástico. Aquí vemos una integral de HITO. Por lo tanto, yo tengo que maximizar valores esperados, pero no del capital, sino de la función de utilidad del capital. ¿Por qué? Bueno, la razón es la misma por la que escojo una función de utilidad cóncava. Y es que estamos asumiendo que si yo tengo muy poco capital, voy a arriesgar mucho más que si tengo mucho. Si voy ganando capital, me vuelvo más conservador y voy a arriesgar menos. Si yo tomase una función convexa, lo que haría sería todo lo contrario. Sería que con muy poco capital arriesgaría muy poco y con mucho arriesgaría mucho más. Entonces parece, desde su punto de vista de modelización, al menos en un número muy importante de casos, parece razonable asumir la concavidad de la función de utilidad. Bueno, una vez dicho que es cóncava, me podéis decir, ¿y por qué es un logaritmo neperiano? Esto es simplemente por facilidad analítica. Porque con un logaritmo neperiano vamos a obtener resultados explícitos muy sencillos. Si uno pone una función cóncava más general, el análisis se complica. Pues usando esta función tan sencilla, uno encuentra la estrategia óptima, que es esta de aquí. Como veis, es una fórmula sencillísima a partir de los parámetros de las ecuaciones. De nuevo, en aras de la accesibilidad, voy a evitar todos los detalles técnicos. El que esté interesado en ver cómo se calcula y cómo se prueba de forma totalmente rigurosa que esta es la estrategia óptima, puede verlo en el libro clásico de Berndt Oksandar. Bien, pues esta es la solución al problema si el inversor no tiene información privilegiada, información privilegiada de lo que va a pasar en el futuro. Ahora vamos a asumir que el inversor tiene esta información. Tiene información, aunque sea muy parcial, de lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, pues sin duda cualquier inversor con esta información va a usarla para su beneficio. Eso está totalmente claro. En ese caso hay un problema de formalización matemática muy duro, que es que esta ecuación, que era la que estábamos manejando antes, esta ecuación no tiene sentido. Está mal puesta. Porque esto de aquí, que es la integral de hito, no está definido. Directamente no está definido. Esto que estamos escribiendo aquí no tiene sentido. Porque si uno va y repasa cómo se construye la integral de hito, la integral de hito se construye para integrandos que estén adaptados. De manera informal, adaptado significa que el integrando depende de lo que ha pasado hasta el instante t. Yo estoy integrando hasta el instante t, el integrando solo puede depender de lo que ha pasado hasta el instante t. Si yo no tengo información privilegiada, eso es así. Yo sé lo que ha pasado hasta ahora, pero no sé lo que va a pasar en el futuro. Si tengo información de lo que va a ser en el futuro, aunque sea muy parcial, mi estrategia de inversión ya depende del futuro. Luego yo digo, esto, tal como está escrito, no tiene ningún sentido. Hito no vale y hay que buscar otra aproximación. ¿Qué posibilidades hay? Pues como suele pasar en cálculos tocasticos, hay más de una. Digamos que la posibilidad clásica es la integral de scorejot. La integral de scorejot generaliza hito, en el sentido que si yo uso un integrando adaptado, se reduce a hito. Sin embargo, es capaz de integrar integrandos no adaptados. Es, digamos, la integral clásica. Posteriormente, aparece la integral de russo-valuat, que también generaliza hito. Si el integrando está adaptado, recuperamos hito. Si el integrando no está adaptado, pues tenemos una integral que es capaz de tener sentido y es diferente de la de scorejot. O sea que al menos hay dos posibilidades y ahora la pregunta es ¿cuál usamos? Bueno, pues vamos a tomar una decisión totalmente pragmática. La integral de scorejot da problemas. Tampoco voy a entrar en detalles técnicos, que pueden llegar a ser muy técnicos. De forma resumida, esta integral da lugar a un cálculo estogástico que es diferente del de hito. Cuando el integrando no está adaptado, claramente. Genera términos de corrección nuevos. Y eso hace que resolver este tipo de ecuación sea más difícil. Hasta el punto que, en el caso totalmente general, en el que no voy a entrar, pero en el caso totalmente general, la solución explícita es desconocida. A pesar de ser una ecuación lineal, hasta donde yo conozco, la solución explícita es desconocida. Y en casos no tan generales, sí que yo puedo tener una solución explícita, pero no coincide con la de hito. Es diferente y es más complicada. La integral de russo-valuat, no. Esta integral preserva el cálculo de hito. En el caso de que el integrando no está adaptado. Por lo tanto, es el que vamos a usar porque va a dar resultados mucho más sencillos. Así que ahora lo que tenemos que resolver es este problema, el mismo que antes, con un cambio pequeño de notación. Esto de aquí era una integral de hito. No tenía sentido. Ahora es una integral de russo-valuat. Tiene total sentido, aunque el integrando no está adaptado. Bien. Como esta integral preserva el cálculo estogástico, lo que tenemos es exactamente la misma solución que la de hito. La dependencia funcional es la misma. Lo que cambia es que esta integral no es una integral de hito, que como decía, no tiene sentido. Es la integral de russo-valuat. La integral, bueno, en particular, la integral prospectiva de russo-valuat. Sin entrar en más detalles. Bueno, pues el problema de la inversión óptima fue resuelto. Uno puede mirar esta referencia y esta es la solución exacta. Vamos a comentarla en un poco más de detalle porque es muy complicada. Lo que tenemos es el siguiente problema. La condición inicial, que en general es aleatoria, y la historia del browniano hasta tiempo t. Y aquí en el denominador tomo esta experiencia condicionada de la delta de Donsker centrada en la variable aleatoria i, y en el numerador la misma delta de Donsker centrada en la variable aleatoria i, pero tengo que derivarla con la derivada de Malia-Ban. En resumen, es una solución muy complicada. Para entender qué significa esto intuitivamente, uno tiene que, no vamos a entrar, desde luego, porque llevaría muchísimo trabajo, uno tiene que entrar en un análisis estocástico muy duro para entender con total profundidad qué significa esto. Eso no quita la potencia de resultado, que es enormemente general. Pero de alguna manera, al ver este resultado, pensamos que tal vez fuese posible, aun perdiendo parte de la generalidad, aproximar el problema de una forma que sea más intuitiva. Y sobre todo, tal vez más aplicable para no expertos en análisis estocástico. Pues, para esto, antes de nada, nos aproximamos a un problema auxiliar, a un problema particularmente sencillo, más que auxiliar. Ahora, nuestro intervalo va a ser el 0,1. Lo que voy a decir, lo podemos cambiar realmente 0, y no sé nada del futuro, para un tiempo futuro fijo t, esto para mí es una variable aleatoria con distribución normal 0,0t. Por lo tanto, yo no sé el valor que tiene. Es una variable aleatoria. Tengo información privilegiada, en el instante 0 conozco exactamente este valor. Esto es lo que quiere decir, está ahí. Esto es, digamos, el caso más sencillito que uno se puede plantear. Hay casos mucho más complicados, si me apuráis. Por ejemplo, 0,0t, f de t, db de t. Aquí, integramos el browniano con un cierto peso para cada tiempo. Esta puede ser mi, y yo puedo conocer esto, que es una cantidad mucho más sofisticada. Y no está muy claro qué información yo tengo, pero yo tengo esta información. Si f es igual a 1, recupero el caso que decía antes. O sea, en general, yo puedo tener esto, o cosas mucho más complicadas todavía. Estamos ante un resultado muy, muy general. Bien, pues, teniendo en cuenta esta información privilegiada, el resultado exacto, como he dicho, se puede encontrar en esta referencia de Drauville y Oxendall, es este de aquí. Tenemos el resultado clásico, siempre muy sencillo, y un término de corrección que me viene dado por esta información extra que yo tengo. Este término es la esperanza condicionada a la filtración natural, que es la que generan la condición inicial que en general es aleatoria, y la historia del browniano hasta tiempo t. Y aquí en el denominador tomo esta experiencia condicionada de la delta de Donsker centrada en la variable aleatoria i, y en el numerador la misma delta de Donsker centrada en la variable aleatoria i, pero tengo que derivarla con la derivada de Maleabano. En resumen, es una solución muy complicada. Para entender qué significa esto intuitivamente, uno tiene que, no vamos a entrar, desde luego, porque llevaría muchísimo, muchísimo trabajo, uno tiene que entrar en un análisis estocástico muy duro para entender con total profundidad qué significa esto. Eso no quita la potencia de resultado que es enormemente general. Pero de alguna manera, al ver este resultado, pues pensamos que tal vez que tal vez fuese posible, aun perdiendo parte de la generalidad, aproximar el problema de una forma que sea más intuitiva. Y sobre todo, tal vez más aplicable para no expertos en análisis estocástico. Pues para esto, antes de nada, nos aproximamos a un problema auxiliar, a un problema particularmente sencillo, más que auxiliar. Ahora, nuestro intervalo va a ser el 0,1. Lo que voy a decir lo podemos cambiar realmente a dos tiempos arbitrarios de 0,1, de una forma totalmente sencilla. Simplemente, para simplificar un poco las ecuaciones, vamos a trabajar en el intervalo 0,1. Y nuestra variable aleatoria va a ser b sub 1. Lo que decíamos antes, bt, ahora va a ser b1. Voy a conocer el valor del brauniano al final del tiempo de inversión. Que en este caso, como digo, va a ser 1. Y vamos a trabajar con un proceso estocástico clásico, que es el puente brauniano. El puente brauniano es el movimiento brauniano condicionado a que en 1 vale 0. Ya digo, estamos trabajando en el intervalo 0,1. Si queréis de forma visual, lo que tenemos es algo que en bitan 0 como el brauniano, se parece mucho al brauniano, pero cuando llega a 1 siempre vale 0. Entonces, es un puente porque me une 0,0. Esto es el puente brauniano. Y es un resultado clásico que este proceso de aquí obedece esta ecuación diferencial estocástica, que es lineal y la puedo resolver explícitamente. Bien, pues ahora vamos a considerar este problema. Este es el problema de inversión que consideramos antes, pero hay una diferencia, que es que no estamos tomando incrementos del movimiento brauniano, sino que estamos tomando incrementos del puente brauniano. ¿Qué es lo que queremos modelizar con esto de aquí? Queremos modelizar que ya en el tiempo 0, cuando empezamos a invertir, sabemos que esto vale 0. Para todos los demás inversores sin esa información, B sub 1 es una variable aleatoria 0,1. Para nosotros, que conocemos más, sabemos que esto va a ser 0. De nuevo, esto lo podemos canalizar a cualquier valor, simplemente ponemos 0 porque sacan fórmulas más sencillas, pero la generalización es inmediata. Resolvemos ahora este problema, que es realmente tener dos ecuaciones diferenciales estocásticas acopladas, esta y la anterior, y sacamos la estrategia óptima, que es el resultado clásico más una corrección. No voy a entrar en detalles que involcarían de nuevo cálculo estocástico duro, simplemente os pido que me creáis que esto está en acuerdo completo con el resultado anterior totalmente general que habíamos dicho. La diferencia es que esto es absolutamente tribal en comparación, esto es una fórmula que cualquiera puede evaluar con una calculadora, no hace falta ni siquiera un PC, una calculadora yo evalúo esto, totalmente elemental. Entonces, en ese sentido hemos ganado una gran sencillez, eso sí, hay que tener en cuenta que esto es terriblemente restrictivo, lo otro era totalmente general, esto es terriblemente restrictivo. Pues vamos a encontrar un término medio, seguir intentando obtener resultados que sean relativamente elementales, pero que tengan un poco más de interés que un caso tan concreto. Bueno, pues, este es uno de nuestros primeros resultados. Lo que vamos a buscar es un proceso estocástico que sea el browniano condicionado a que en uno, el tiempo final de la inversión, este valor del browniano no sea un número concreto, sino que esté en un conjunto A y este conjunto A va a ser una serie de puntos. O sea, va a ser un conjunto discreto, tanto finito como numerable, eso nos da igual. Si consideramos este proceso, pues el primer paso a dar es construir una ecuación diferencial estocástica que lo obedezca. Exactamente como el browniano. También voy a, no voy a entrar en resultados técnicos, solamente decir que es posible conseguirlo y que esta es la ecuación que obedece. Es una ecuación que es, bueno, relativamente complicada, pero si uno se fija, lo que hay aquí son todo funciones elementales. O sea, que es una cosa que es, dentro de lo que cabe, accesible. Un poco complicada, pero accesible. Eso sí, es fuertemente no lineal. No es como el puente browniano. Aquí, como veis, la solución va dentro de exponenciales. Entonces, esto es fuertemente no lineal. Bueno, esto es el caso totalmente general. Yo creo que facilita un poco las cosas si vemos algún caso particular que es un poco más sencillo. Vamos a considerar que el browniano ahora lo condiciona que acabe en dos puntos, o bien en A o bien en B. Yo no sé dónde va a acabar, puedo acabar en A o en B, pero no puedo acabar en ningún otro sitio. Entonces, vemos que la ecuación se simplifica ya. Por ejemplo, los sumatorios desaparecen. Lo que se preserva es el carácter fuertemente no lineal. Si simplificamos un poco más, ahora vamos a acabar o bien en 0 o bien en A. Un número positivo arbitrario. Entonces, tenemos de nuevo una ecuación diferencial estocástica que también es fuertemente no lineal. Pero como veis, la forma está simplificándose considerablemente. Y el último caso es el caso simétrico menos A. En este caso tenemos que se simplifica aún más, pero esto es la tangente hiperbólica, por lo tanto, sigue siendo fuertemente no lineal la ecuación. Bueno, llegado a este punto, estos resultados a mí me recordaron pensamientos que había tenido hace muchísimo tiempo. Cuando empecé a estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas, pues, perdón, estábamos aquí. Uno, se encuentra este tipo de ecuación y para entenderla tiene que introducirse en el mundo de la integral de I. Al principio eso resulta un poco abrumador porque es una construcción bastante sofisticada. Pero eventualmente descubre que hay una ecuación parabólica lineal que es la ecuación de Fokker-Planck que me da de forma exacta la evolución de la densidad de probabilidad de X. Y esta ecuación es esta de aquí. Perdón. Esta es la ecuación. un objeto al que uno normalmente está mucho más acostumbrado de sus estudios universitarios. Entonces, de alguna manera dice, bueno, estoy salvado. No tengo que entrar en el cálculo de hito, tengo una ecuación parabólica que es una ecuación lineal que es una cosa que es mucho más manejable. Esto, sin duda alguna, es una idea naif porque aunque realmente en cierto sentido uno puede decir que son equivalentes, esta ecuación solo me da información acerca de la probabilidad. si yo quiero tener información acerca de las trayectorias tengo que pasar a hacer por esta ecuación necesariamente. Desde un punto de vista práctico esto se puede ver con casos muy sencillos, uno tiene casos muy sencillos de estas ecuaciones que son exactamente integrales, que son exactamente resolubles. Uno tiene una fórmula explícita sencilla que es la solución exacta de estas ecuaciones y que sin embargo la ecuación de Fokker-Planck asociada tiene una solución que es desconocida. Desde un punto de vista práctico uno ve la falta de equivalencia. Pues aquí tenemos una cosa que a mí realmente me recordó estos resultados. Si queréis el caso complementario. Estas ecuaciones son fuertemente no lineales. Incluso en los casos más sencillos yo he intentado calcular soluciones explícitas y no ha habido manera de encontrarlas. Por lo tanto de haberlas no creo que sean cosas sencillas las soluciones explícitas. Ya digo que ni en los casos más sencillos he encontrado ninguna. Sin embargo la distribución de probabilidad la sacamos de aquí explícitamente. O sea que es realmente si queréis el caso complementario. Por otro lado a la gente que está acostumbrada a ver resultados de ondas no lineales en física igual las derivas de estas ecuaciones le recuerda a ciertas formas explícitas que son soluciones de ondas no lineales donde se propagan Kinks que separan dos estados diferentes. Esto por ejemplo la tangente hiperbólica es una solución explícita de Kink muy usual. De alguna manera parece como el resultado general expande esta idea de conexión de dos estados a conexión de más estados porque aquí ya digo el espacio objeto A no son solo dos puntos como en el caso final menos A A uno tiene una tangente hiperbólica que realmente recuerda la onda no lineal que conecta el estado A con el estado menos A aquí tenemos un montón de puntos entonces no lo sé hasta qué punto esto puede ser una apunta a una cierta posible extensión de la teoría de ondas no lineales esto es totalmente preliminar aquí no tenemos nada simplemente comento la idea y esto con lo que respecta al espacio objeto discreto ahora vamos a imaginar que tenemos un espacio de llegada del browniano que es continuo es decir movimiento browniano y al final en uno yo sé que está en B y B ¿qué es? para no liarnos y entrar en detalles B es una unión de intervalos la que sea si queréis yo empiezo mi movimiento browniano y sé que a lo largo de la evolución cuando llega uno o acaba aquí o acaba aquí en el resto no acaba estamos en el caso continuo aquí también tenemos sin entrar en los detalles técnicos aquí también tenemos una ecuación diferencial estocástica exacta que describe ese proceso este caso es incluso más complicado aparte de ser fuertemente no lineal tenemos integrales a lo largo de la suma se traducen integrales claramente a lo largo de estos intervalos bueno la fórmula también es relativamente complicada si queréis vamos a ver un par de ejemplos que bueno que estos procesos hemos tenido a bien llamarlos procesos Tower Bridge no sé si con mucha o poca fortuna y aquí está el caso donde lo que tenemos es un espacio de llegada que es simplemente un intervalo yo sé que el browniano me va a acabar en ese intervalo ¿cómo es la ecuación? la ecuación es esta de aquí también de nuevo fuertemente no lineal y hemos aparentemente hemos perdido las integrales solo aparentemente porque no tenemos solo funciones elementales sí que tenemos exponenciales pero esto son funciones error que son las que de alguna manera codifican esas integrales ¿qué ocurre en el caso del intervalo semi-infinito? esto es un poco lo que encajaría con el nombre Tower Bridge porque no llego a cero sino que si cogemos beta cero pues llegaría a cero o infinito o sea el puente se puede levantar en este caso tenemos esta ecuación que es más sencilla que la anterior pero sigue siendo complicada si tenemos la exponencial la función error de nuevo ninguno de estos casos yo he sido capaz de obtener una solución explícita o sea que de haberla tiene que ser bastante complicada pero bueno la gente acostumbrada a sistemas dinámicos si ve estos términos pues se da cuenta que la cosa no puede ser muy sencilla la distribución de probabilidad de nuevo es perfectamente conocida perfectamente conocida las trayectorias no tengo ni idea de cómo integrarlas y ahora nos queda el problema del que partíamos tenemos las ecuaciones como estas de las que obedecen los procesos estocásticos no podemos integrarlas pero sin embargo no nos hace falta realmente el problema de la inversión óptima se puede resolver y este sería el resultado general en el caso en el que el browniano acaba en un espacio discreto es decir lo que nosotros sabemos nuestra información privilegiada es el browniano va a acabar en los puntos 3, 5, 7 y menos 8 pero en ningún otro aquí tenemos la solución explícita esta es la parte del resultado clásico más el término de corrección por la información privilegiada puede parecer relativamente complicado pero esto son todos funciones elementales esto se puede esto se puede calcular con una calculadora no hace falta nada es una cosa que cualquier persona con una cierta formación matemática va a entender no hace falta ser un experto en análisis estocástico quiero decir en el caso de tener que el browniano esté condicionado a llegar a un conjunto de intervalos en el espacio continuo tenemos algo que es un poco más complicado porque involucra integrales pero involucra integrales y funciones elementales es una cosa también bastante accesible con cualquier PC uno puede evaluar esto y para acabar simplemente vamos a ver casos más sencillos donde las fórmulas esencialmente son las mismas simplemente ocupa menos volumen podríamos decirlo así si acabamos en menos a a lo que tenemos es el caso clásico más una fórmula que es bastante sencilla esto realmente cualquier alumno que haga un curso de primero de cálculo entiende lo que es y en el caso de un intervalo semi-infinito pues la fórmula es un poco más complicada básicamente porque está la función error pero de nuevo cualquier alumno que haga un curso de primero de estadística también entiende lo que es esta fórmula entonces sí que se consigue simplificar mucho los resultados a costa eso sí de perder generalidad eso sin duda y ya sin más voy a pasar a enumerar las principales conclusiones la primera es que pues la aproximación consistente en usar un movimiento granuliano condicionado simplifica mucho la aproximación no tenemos que usar un análisis estocástico más sofisticado en particular la integral de hito es suficiente en ningún momento tenemos que utilizar integrales más sofisticadas por otro lado tenemos unas ecuaciones diferenciales estocásticas fuertemente no lineales que surgen que pues tienen tienen su aparente gracia porque yo conozco la distribución de probabilidades exactamente pero cuando me pongo a integrarlas pues veo que no hay manera es decir que es muy difícil decir que no tienen solución explícita realmente no sé cómo en qué sentido preciso se va a hacer tal afirmación lo que yo me atrevería es decir es que de tener una solución explícita va a ser una fórmula muy complicada y finalmente tenemos pues una noticia agridulce después de hacer todas estas cuentas nos dimos cuenta que partes de los resultados aparecían en una referencia de Pikovsky y Karatzas que es esta de aquí esta sería la parte que de un poco desmotivante por otro lado decir que la parte buena es que es un artículo absolutamente fantástico y cualquiera que le interese el tema de inversiones con información privilegiada que es un tema relativamente clásico pues debería leerlo porque es un artículo muy muy bueno y simplemente me despido ya agradeciendo vuestra atención pues muchas gracias por la interesante charla a mi lo que me ha gustado es que se intenta establecer una conexión con digamos la praxis ¿no? si porque mi impresión es que las instituciones financieras huyen de este tipo de matemática tan sofisticada sobre todo porque no la entienden ¿no? y luego la experiencia también la experiencia de utilizar este tipo de matemáticas pues no siempre ha sido muy satisfactoria ¿no? porque evidentemente hay ciertas hipótesis detrás de los modelos que luego en la realidad pues a lo mejor no se cumple ¿no? muy bien ¿hay alguna pregunta? ¿tenéis algunas preguntas? sin ningún problema la usamos por la siguiente razón vamos al movimiento pronomino geométrico MU lo definimos como el retorno esperado del mercado una vez que definamos MU de esa manera esto te implica que la interpretación en situ porque necesitas que esto sea una martingala para que tenga medio cero y así MU sería el retorno esperado del mercado si definimos MU de otra manera lo que saldría es Stratonowicz o si quieres en otros términos yo esta ecuación la interpreto en el sentido de Stratonowicz sin ningún problema voy a hacer un análisis que es muy muy similar lo que pasa es que MU no lo voy a interpretar como eso interpretaría MU más una corrección que me viene del término de ruido como el retorno esperado del mercado pero sí que hay digamos una equivalencia entre ambas formulaciones simplemente es que en términos de simplicidad MU lo definimos de esa manera el retorno esperado del mercado y entonces inmediatamente eso me prescribe que esto tiene que ser una martingala para que tenga media cero y eso ya la única integral estocástica que me lo da de las clásicas es HITO esa sería la razón ¿no? 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 ¿sí? ¿sí? muchas gracias por supuesto pero a ver la función utiliza cuando utilices un logaritmo neperiano en el fondo estás insumiendo a la versión al mismo por parte del inversor si en lugar de utilizar una función con cabo utilices una convexa imagino que es imposible tener resultados de este tipo no tan elegantes ¿no? o sí o es fácil o no se sabe para ser que sincero yo imagino el tipo de función que uses aunque posiblemente tan tan sencillo no sea manera no haya manera porque claro es una gran ventaja del logaritmo es que de alguna manera este logaritmo se va a cancelar con esta exponencial entonces claro la función inversa exponencial es el logaritmo pongo otra función esto no pasa hay otras funciones potenciales con las cuales que también reproducen la versión al riesgo con las cuales puedo tener resultados exactos pero bueno no son tan tan sencillos entonces si bien nunca he hecho el cálculo explícito mi idea es que resultados explícitos si pones una función convexa sencilla o al menos azok vas a poder conseguir pero claro tan tan elementales como estos yo me soy bastante escéptico la verdad que se consigan tan limpios de nada bueno y simplemente si me permites a colación de tu comentario ¿no? es totalmente cierto que aunque hay resultados aquí que son totalmente rigurosos empezamos con un modelo claro y el modelo por supuesto siempre es discutible en particular la solución de esta ocasión tiene trayectorias continuas y bien es sabido que en mercados financieros a veces hay discontinuidades entonces por supuesto esto se puede generalizar al caso de discontinuidades y seguramente hay más perdón más cuestiones de modelización que se puedan argumentar entonces puede haber un término forzado de Levy por ejemplo sí sí estoy totalmente de acuerdo con la afirmación ayer estuvimos hablando de que los procesos de que son los que se suelen utilizar incorporan necesariamente la reversibilidad del tiempo sí sí es lo que acabamos de ver estas nuevas integrales de las que has hablado que son compatibles con el hecho de que haya información privilegiada esto es también se puede decir lo mismo de que incorporan el tiempo solo se lo puede descubrir en un sentido a ver de alguna manera están solventando este problema que comentaba ayer porque realmente es algo que el comentario en este punto esto de aquí no es una integral no es una integral de Ito porque en la integral de Ito el integrando solo puede tener en cuenta lo que ha pasado hasta el tiempo T presente entonces claro te impone inmediatamente una dirección del tiempo en el caso de Skorhot y Russo-Kalwa este problema ya no aparece eso es totalmente cierto porque yo lo que lo que necesito es que el integrando esté adaptado AFT mayúscula en intervalo donde tiene lugar toda la evolución luego ese problema desaparece y en el caso de Russo-Kalwa desaparece sin complicar el cálculo en el caso de Skorhot sí que es cierto que el cálculo habría que pagar ese precio y que el cálculo se complica a cambio desde luego uno gana cosas aquí nada sale gratis Russo-Kalwa tenemos un cálculo estocástico más sencillo pero la integral estocástica deja de ser una martingala como un hito si el integral está adaptado sí que es una martingala si no está adaptado no en Skorhot es siempre una martingala nunca nada sale gratis pero es cierto que ambas corrigen ese problema y ya no uno no requiere adaptabilidad y por lo tanto ese problema de flecha del tiempo parece como que desaparece así